Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos en los cursos de mi empresa propia, Exportación e Importación para Nuevos Negos en el Perú. De acuerdo a nuestro cronograma, hoy vamos a tocar los temas importantes de la parte comercial. Por un lado, los que estamos interesados en importar, que creo que somos la mayoría, vamos a ver todo el proceso de búsqueda de proveedores, cómo negociamos, qué tipo de información le vamos a pedir, qué documentos se requieren, todo con la finalidad de garantizar que este proveedor nos puede entregar la mercadería de manera correcta. Bien, por otro lado, los que estamos interesados en exportar, tenemos que ver la manera de cómo conseguimos clientes. Tenemos el tema de escribirnos en directorios como Elibaba, participar en ferias comerciales, viajes de negocio, inclusive también el tema de hacer una página web, que la vamos a ver también al final de la clase, inclusive publicidad por internet, como Google AdWords o publicidad en Facebook. Hay varias maneras, tanto para los que queremos exportar, para conseguir clientes, como para los que queremos importar y conseguir proveedores. ¿Correcto? Bien, vamos a empezar, si les parece, con el tema de importación. Cómo conseguir proveedores en el exterior. A ver, ¿qué productos estamos interesados nosotros en importar? Vamos a hacer una pequeña lista, les parece, y los trabajamos en clase. ¿Qué productos queremos importar? Joyería. Joyería. ¿Importar, no es cierto? Ya, ok. Entonces, vamos a importar joyas de plata o biotería. Hacer en la ciudad. Ok. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más queremos importar? Importar equipos mecánicos. Equipos mecánicos. Equipos hidráulicos. Ok. ¿Alguien más? A ver, dos productos más o tres productos más. Importación. Equipos de aire acondicionado. Equipos de aire acondicionado. Perfecto. 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 ¿Y uno más, de repente, para tener cuatro? Ok. ¿Todo lo que es Bluetooth para...? Ya. Vamos a hacer una suerte de espionaje. Bluetooth es Bluetooth... Ahí está. Bien. Ok. ¿Y algunos de ustedes tienen un mercado en particular que se interesan en importar? China, Estados Unidos, Europa... En nuestro caso, la mayoría de China. China. Perfecto. Ok. De hecho, ese que es el favorito, ¿no es cierto? Pero vamos a preguntar. Equipos hidráulicos. China también. Aire acondicionado. China. Bien. ¿Y los Bluetooth? También. Si se dan cuenta, la gran mayoría de productos que queremos importar se traen de China. O que también pueden ser productos de Estados Unidos o de Europa, de Japón. En fin. Ya que la gran mayoría de nosotros estamos interesados en importar productos de China, debemos ver qué alternativas tenemos. Básicamente, para el tema de importación, para el tema de importación, en la búsqueda de proveedores, vamos a empezar de lo más simple a lo más costoso, a lo más complicado, digamos. Como una computadora, podría empezar trabajando en directorios, tanto de exportadores e importadores. Justamente vamos a trabajar el día de hoy con el Ibaba, que es el más importante. Y, de repente, más adelante, si tenemos el presupuesto, participar en ferias comerciales en el exterior o hacer viajes de negocio. Sin embargo, la mayoría de mis alumnos usualmente eligen esta modalidad acá, que es la más económica, es la más factible, al menos, para empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es simular la creación de una cuenta en el Ibaba. Yo tengo una cuenta, así que vamos a utilizar la mía. Y vamos a aprender todo el proceso de búsqueda de proveedores, negociación, envío de proformas. Y una cosa muy importante que yo llamo tabla de términos comerciales. Voy a comparar entre diferentes proveedores, evaluar diferentes características y ver cuál es la que más me conviene. ¿Correcto? ¿Alguno de las clases tiene alguna cuenta en el Ibaba? ¿Creo alguna cuenta en ese portal? La acaban de crear ahorita. ¿Los otros por ahí? ¿Tienes tú también en el Ibaba? Ok. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones. Bien. Para los que no saben, vamos a hacer una pequeña introducción al Ibaba. Y para los que ya tienen una cuenta, vamos a hacer un poco más de profundización. Ok. Entonces, un poquito de historia, ¿no? Muchos ya lo saben. Alibaba es un portal fundado por un emprendedor chino conocido como Jack Mack. En realidad no es Jack Mack su nombre, sino es Mack Hu, pero Jack es su nombre en español, en inglés. Entonces, se lo puso. Él empezó siendo profesor en la... perdón, en inglés. y usualmente trabajaba con empresas de comercio exterior. Entonces, se dio cuenta de que había una oportunidad de, de repente, armar un pequeño directorio donde se podrían juntar tanto exportadores como importadores. Creo... su primer proyecto fue Yellow Space en las páginas amarillas en China, pero no funcionó. Y en la tercera o cuarto intento, con otros socios, crearon el tema de Alibaba. Y bueno, actualmente, Alibaba, hace un mes más o menos, se cotizó en la bolsa en Estados Unidos. Cuando una empresa, digamos, es relativamente cerrada y quiere conseguir más fondos o quiere vender sus acciones a un grupo más grande de empresas y de alguna manera tener un beneficio mayor, usualmente cotiza en bolsa, se hace pública. Entonces, lo que hacen es contratar con un banco de inversión, el banco de inversión evalúa la empresa, hacen una cosa llamada due diligence, una evaluación completa de la empresa y presentan las acciones de la empresa a una serie de entidades. En este caso, sacaron una, se llama IPO, una emisión pública de acciones en Estados Unidos, que fue una de las más grandes de la historia y cuando salió público, al vender las acciones, las acciones, la empresa tenía valor de mercado y este empresario, al vender las acciones, su valor de mercado llegó a 25 millones. Entonces, con lo cual se convirtió en el más rico de China con una página web. Entonces, es un poco lo importante que es este portal. Bueno, es un poquito de trivia para empezar. Ok, entonces, no es la única opción, Alibaba, de repente, alguno de ustedes quiere trabajar trabajar con Dialstream, también es una de las páginas que recomendamos. Dialstream es dx.com, dx.com. Usualmente, páginas como Alibaba, las consideramos páginas business to business, empresas que buscan empresas, en este caso, importadores que buscan exportadores, exportadores que buscan importadores. En otra clase, veremos ya en detalle el tema de lo que es las páginas business to consumer. O sea, empresas que buscan a clientes finales. Usualmente, lo utilizamos nosotros, lo vamos a ver en la próxima clase, el tema de importación simplificada. De hecho, voy a hacer una compra en la clase real para que ustedes vean cómo se trabaja con el tema de Aliexpress, que es una de las tantas páginas. Pero en este caso, vamos a empezar con Alibaba, que es un poquito más grande. Bien, entonces, vayamos por aquí. Yo ya he abierto una cuenta en Alibaba, tengo hace años, pero vamos a simular de que no vamos, de que estamos abriendo una cuenta, ¿correcto? Entonces, un tema importante, ¿no? ¿Quiénes de ustedes que han creado una cuenta en Alibaba la han creado con los datos de su empresa o los han creado con sus datos personales? ¿De la empresa? Personales. La gran mayoría, la gran mayoría, iniciemos una cuenta con nuestro nombre, ponemos acá el correo, la contraseña, como está acá. Si soy exportador, voy a poner proveedor. Si soy importador, pondré comprador. si hago ambos, pongo boat, ¿no? Y usualmente pongo mi nombre, mi apellido y con esto creo mi cuenta. Si ustedes van a hacer un negocio bajo la forma de persona natural y tienen un RUC, ¿ok? En ese caso, es válido que pongan simplemente su nombre de apellido. Pero si tienen ya una empresa formada, sería recomendable que mejor la pongan con los datos de la empresa. nombre de apellido de contacto, obviamente son ustedes, que serían en este caso los representantes legales de la empresa y aquí los datos de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque es importante poner esos datos o en todo caso que sean reales por lo siguiente. Vamos un poquito de atrás para adelante. Cuando ustedes crean una cuenta en Alibaba, vamos a vamos a entrar a la nuestra. Correcto. Cuando creo una cuenta en Alibaba, tengo en la práctica tres tipos de membresías. La membresía gratuita en la cual si soy exportador podría poner hasta 50 productos. La membresía Goldmember o Gold Supplier dependiendo si eres importador o exportador que te permite poner más productos y también te permite contactar directamente con una serie de empresas pero tiene un costo de 3 mil dólares al año. Y ha salido últimamente una, está un poquito lento, ¿no? vamos a entrar por acá que se llama Goldmember Lite. La Goldmember Lite tiene un costo de 300 dólares al año. Te da una cierta certificación pero sigue siendo todavía este digamos tan buena. que se llama ¡Gracias! 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 Gracias.